Que supiera que no eres lo que aparentas, que supiera hasta ti yo te traigo loca, que yo soy el que te atiende en la soledad, que yo soy el que te inyecta fuego y maldad. Y aún seguimos interesados, hoy por ti ponte ready, no importa lo que pase aunque paguemos con la vida, dicen que lo bueno no se olvida, sé que te gusta, porque a ti nadie te obliga, manténlo en silencio pa' que dure, pa' que no llegue el día de tu despedida. Sé que tú te curas mami cuando yo te azoto, que te pones loquilla cuando te beso en el de tu despedida. Arrancan a moverse, apague las luces por la perce, sin detenerse, mejor que un regalo no envolverse, le permite el pie sumedecerse, pata que es caluroso, tengo un tratamiento cariñoso, y no vendo anuncios engañosos. Yo en la cama soy un oso, no voy con la ley pero te esposo, mami ese churaco está jugoso. Mucho, mucho blue, mucho fuerte bájame blue. Dice DJ Dani Cárcamo.